Conversación corta en español criollo haitiano. Conversación corta en español criollo haitiano. Vamos a ir de compra mañana. 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 Vamos a ir de compra. Vamos a ir de compra mañana. Vamos a ir de compra. Vamos a ir de compra mañana. Vamos a ir de compra. 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 Petit fi mre te ale na yon fete. Mi hijo está en casa con mi marido. Mi hija se fue a una fiesta. Petit gaso mre ya la caela avek marimre. Petit fi mre te ale na yon fete. Bas a besita al atouti yo este be la no? Eske ou pral vizite ton ton wou padan ete sa? Bas a besita al atouti yo este be la no? Eske ou pral vizite ton ton wou padan ete sa? Non lo kreyo, pero lo pensale. Mwen pa kwe, men mwen pral pase sou sa. Non lo kreyo, pero lo pensale. Mwen pa kwe, men mwen pal pase sou sa. Dime, kuantos anos tienes? Dime, koumien ane u genye? Dime, kuantos anos tienes? Dime, koumien ane u genye? Tengo quarenta anos, itu. Mwen pa kwe, men mwen pa kwe, men mwen pa kwe, men mwen pa kwe. Eumem. Soi mas roben ke tu, yo tengo treinta y sinko anos. Mwen pijan ke ou, mwen ge treinta y sink ane. Soi mas roben ke tu, yo tengo treinta y sinko anos. Mwen pijan ke u, men mwen ge treinta y sink ane. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 13 de mayo Tresme El 13 de mayo Tresme Mi elmana también nasyo ese día Semre yon tú te fet nanjusa Mi elmana también nasyo ese día Semre yon tú te fet nanjusa Y tú ¿Cuándo nasyste? Yo me ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Y tú? ¿Cuándo nasyste? Yo me ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Yo nasyo el 13 de enero 1973 Mre te fet 3 janvier 1973 Yo nasyo el 13 de enero 1973 Mre te fet 3 janvier 1973 Mre te fet 2 janvier